Mírame, quién sabe a dónde Llegaré Tómame, no hay suelo ya a dónde caer Ven, llévame del dolor Que está oscuro y oigo tu voz Solo quiero respirar Que mucho me va a matar Tómame, que el mundo se llenó mis pies Llévame, que oyándome quiero esconder Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Dame un beso, algo que me haga Al fin regresar Y llorar en tus brazos al final Y aún hay tiempo para descartar Tómame, que el mundo se llenó mis pies Llévame del dolor Ven, llévame del dolor Llegaré Há, llévame del dolor Llegaré 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 Gracias por ver el video.